Pero sí, me consta que hay sanitarios que son muy aficionados al running, pero ultras en concreto ahora mismo no recuerda ninguna. Porque es poner el cuerpo a un límite que quizás los médicos digan, oye... Igual no es buena idea, sí. Porque además al final el consejo que les damos a los corredores es ese, es escucha tu cuerpo. Descubrir su límite. Cuando tu cuerpo te está pidiendo que pares, a lo mejor es por algo. Evidentemente, parte del encanto de una ultra es ser capaz de negarle a tu cuerpo eso, pero a veces es buena idea tomarse las cosas con un poco más de calma. La gran mayoría de la gente no viene a competir, a hacer primeros puestos, sino a vivir una experiencia y es una pena que la experiencia se pierda por querer forzar más de la cuenta. Para ustedes como equipo médico también es especial la MIM. Lo nombrabas ahora por el tema del ambiente, cómo se genera ese espíritu en cada pueblo por el que pasa. ¿Los médicos, el equipo médico también lo nota eso? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. De hecho, es como lo que decía antes, yo llevo 5 o 6 años trabajando de médico en la MIM y prácticamente el personal somos exactamente el mismo, porque quien prueba repite. Bueno, pues una muestra de lo bien que estamos acogidos aquí en la Peña Rosa Trails, en la MIM, en la CSP, en todo lo que rodea a esta actividad que enumera cuánta gente puede tener trabajando en un evento como este. Yo ya no me lo puedo imaginar, porque solo del equipo médico, ¿cuánta gente puede estar trabajando? Pues solo del equipo médico, pues habremos contado unas 30 o 40 personas. 30 o 40 personas solamente. Sanitarios puramente. Sanitarios, 30 o 40 personas aquí trabajando hoy en Castellón. Javier, muchas gracias por acompañarnos y por demostrar de lo que es capaz un equipo médico y por qué le gusta tanto también a ellos trabajar en un evento como este. Te dejamos que sigas trabajando. Esperemos que no sea... Vuelvo a lo mío. Esperemos que no sea para cosas ni mucho menos graves, sino que... Esperemos que no. Estemos ahí de rutinario, porque evidentemente es obligatorio tener un servicio médico a la altura de una Peña Rosa Trails HG como la de este año. Gracias, Javier. A vosotros, muchas gracias. Pues Javier Sorribes, uno de los representantes del equipo médico de Peña Rosa Trails, una de las partes fundamentales de un evento como este a las 4 y 36 de la tarde. Vamos ya teniendo una horita por delante para comenzar la entrega de premios. Nosotros que seguimos buscando voces, protagonistas, imágenes de lo que están siendo estas primeras 17 horas de carrera. Enseguida volvemos para estar con más voces de esta Peña Rosa Trails. Aquí estamos con los árbitros de la Federación Española del Artismo. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Una carrera importante en el calendario de la Federación. Estaba mucho en juego esta mañana. Plazas para ir con la selección española al campeonato del mundo. Y ya sabremos dentro de mi poco quién estará en el avión para ir a Portugal para representar a España, para defender el campeonato del mundo que España ganó aquí el año pasado en Peña Rosa 2018. Y a ver si pueden repetir el año que viene. Bueno, ya en ocho semanas. Muy bien, enhorabuena por aquí. Así es, disfrutando del momento juntos. Muy bien, chicos, muy bien. Un ron con tres en base. ¡Mira cómo viene! Venga, yo creo que este chico debería haber hecho un salto. ¿Tú has hecho un salto otra vez en el colegio? A ver, después de 60 kilómetros, tu primer salto. ¡O no lo pueda! Suena su ligado. ¿Qué fuerte, 62 kilómetros por lo menos, ah? La río, parlo. La río, parlo. ¡Sí! Corrito más bonito. A ver. ¡Ardale! ¡Siempre! Enhorabuena. ¡Que no le huele, Ana! ¡Muy buena cadera! ¡Qué feliz! ¡Están llegando todos! ¡Christophe de la Front! ¡Ale de Blue! ¡Ale de la Front! ¡Buen trabajo! José, por aquí, tu madalla te espera aquí. Por aquí, por aquí, aquí por la derecha. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Guau! 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 ¡Algunos premios muy buenos! ¡Gracias! 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 Lo prometido deudo ha sido rápido Y estamos ya con Cristóbal Adey Ha sido rápido, como rápido Ha sido hoy el bueno de Cristóbal ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cristóbal? Pues bien La verdad que muy contento con el resultado de hoy Y con las sensaciones en carrera Y la verdad que muy contento Mejorando sensaciones de las últimas carreras Donde quizás no habías estado a tu 100% Sí, la verdad que así Tal cual lo has dicho Ha sido Porque No sé Porque habían sido carreras muy rápidas Que tal vez no se acoplaban a mis características Y la verdad que las sensaciones Eran un poco agridulces No había llegado No terminé contento ninguna de las últimas carreras Y sabía que esta lo podía hacer bien Corriendo en casa Y mira, lo he intentado ya la verdad que desde el principio Y bueno, al final he hecho tercero y estoy contento Hoy sí va a estar contento porque vaya donde te has metido en medio de Borja Fernández Que como está Borja Fernández Con Miguel Caballero que tú lo conoces mejor que nadie Se te atraganta a mí el caballero a mí Sí, al final Siempre quedas un puesto por detrás Al final la verdad que Bueno, sí, siempre estamos ahí Tal vez que somos corredores Como para que no se te atragante el caballero Exactamente Somos corredores que se nos acopla bien este tipo de circuito Y la verdad que al final siempre estamos ahí delante Y bueno, contento por el resultado de Miguel Por el mío Y bueno, es un compañero de la esportiva Y claro, estoy contento El año pasado con un precioso vuelo con Hayden Hox hasta buena parte de la carrera Este año hoy aquí Parecía que corrían más en grupo Y que se iban adelantando un poco entre todos Porque ha habido muchos cambios de líder Sí, bueno, la verdad que Sí, era como una carrera un poco más abierta El año pasado la lucha con Hayden Fue desde el primer kilómetro Ya llevamos los dos solos Y era un tira ya aflojada entre dos La verdad que fue así Pero este año había más gente con nivel Había estado el podio mucho más abierto No sabía cualquiera podía ganar Y la verdad que la gente a lo mejor Igual al principio han estado un poco así Controlándose los ritmos al principio Y yo sabía que en algún momento La carrera se volvería loca Y yo como ya en las últimas carreras Ya había descartado un poco la opción del mundial Y yo iba a hacer una carrera aquí Mi carrera Y ha salido desde el principio Marcando mi ritmo El que yo creía que podía llevar Para que no hubiese tirones Cambios de ritmo Y esas historias Y me he metido desde el principio He ido con... Ay, no me sale el nombre Con Santi Y la verdad que íbamos a un ritmo Que era el que yo quería ir Y íbamos ahí Bueno, sí Igual iba él Iba yo Y al final Hemos ido así Llegando a Chodos Ha venido por detrás Pablo 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 se puso Pablo se puso primero De hecho Nos ha pasado Y yo Y entonces yo ya digo Ya está Y él Ha venido Se habrá reservado más al principio En las zonas un poco más técnicas Y cuando habrá visto zona de pista Y zona más horrible Que se le acopla súper bien a él Habrá apretado Y se habrá ido Y ya Claro La gente O te tira a seguirlo O... Claro Y por detrás se ha roto la carrera Sí, sí Entonces Nos ha pasado Santi se ha quedado un poco Y en Chodos Le ha llegado él el primero He llegado yo el segundo Y hemos salido de Chodos Y bueno Y la verdad que yo Le he visto a Pablo Un ritmo muy bueno Y digo A ver si lo puedo seguir Y me he puesto Saliendo de Chodos A mi ritmo Subiendo el Marinette Y nada Al cabo de cinco minutos Que estaba subiendo ya por la senda Me ha pasado Borja Pero súper Como un avión Como un avión Iba súper Súper bien Y Me he quedado Y yo Pero es que al cabo de cinco minutos O a lo mejor no tanto Me ha pasado Miguel Y yo Joder De estar delante O sea De estar Al principio En cabeza En cabeza De repente Se había dado la vuelta a la carrera Entonces ya digo Uf Tengo que apretar A ver Porque en estos momentos Estoy fuera del podio Y he apretado He apretado He apretado Y cuando he visto que Que He visto a Pablo Y Uf A ver Si le puedo pasar Y nada Le he pasado Y ya me Si Me he ido En busca De De Miguel De Miguel Y de Y de Borja Pero eran Cuando me han pasado Iban más frescos que yo Y la verdad que Me ha acomodado un poco Y he hecho tercero Y si que es cierto Que cuando En el último kilómetro Si En el último kilómetro Me he girado Y venía Venía Santi detrás Y bueno Me ha tocado apretar Al final Me ha tocado apretar Y bueno Ya nada Aunque Has respetado Que entraras con tu hija No te has No te has printado Ahí la línea de meta Es bonito eso A ver No Es que Sinceramente Tampoco no No quería que Que viniera tan cerca Porque de hecho Me he puesto a andar Bastante Bastante Por eso te digo Que no Has respetado que tuve ese telapero Y Yo quería que venía Un poco más lejos Y nada Y me he puesto A entrar con la niña Y claro No No ha entrado Al Al sprint Y bueno Ya está Y entrar con Con la pequeña Neus Que Que sensación Pues si El año pasado Ya entré Con ella Y claro Eso es lo que te cambia La vida Y te cambia La forma de ver las cosas Y las carreras Y todo Por fecha Porque fue Entrar Gran Canaria Tiene ya un añito y dos meses Si Aproximadamente Bueno Si Trece 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 meses Va a ser Catorce meses ahora A final de De este mes La vida como padre Y corredor Te ha cambiado Para todo Y para bien Cambia Cambia para bien Y vamos No lo cambio por nada Y pero bueno Hay días que Llegas a casa Y Vienes de currar Y dices Va me voy a entrenar Y vienes con la niña Y ya Dices papá Va pues igual Hoy ya No salgo Y me quedo Bueno Todo sea Te cambia Te cambia para bien Bueno pues Cristóbal Muchas gracias por compartir Esa crónica Que nos ha hecho La verdad También muy detallada De lo que ha sido Esta carrera Vuelve a subirte A un podio De una min Tercera vez Si no me equivoco O más Tercera vez No Cuarta vez Porque en el 2013 Fue la primera edición Que la corrí En aquella ocasión La gané Y después Los dos segundos Los dos segundos Junto Primero Miguel y Jair Y después con Jair Y este año tercero La verdad que Bueno No me puedo quejar Porque es una carrera Que siempre que la he corrido He estado Peleándome Con Con los La gente Buena que ha venido Y vamos No puedo creer más Hoy teníamos en esta mesa A un señor que va Si no me equivoco A competir contigo En la CCC Del Del Bonblanca Luis Alberto Hernández Si me lo Me lo han chivado ya Que va Y bueno Competir Con Bueno Competir con él No No creo que Que le pueda seguir La verdad Pero Si Este año Ahora voy a hacer Ya Preparación para Ultra Un poco Si Esta carrera He hecho De hecho Hasta ahora Siempre he corrido carreras De 40 50 kilómetros Hasta Todo lo que va de año Ahora he corrido Esta de 60 Ahora iré a correr La de Lavaredo La de 120 Después La CCC Y según como vaya A lo mejor A últimos de año Hago Ultra Pirineo Bueno pues Un calendario chulo Que tiene Cris Sí La verdad que Al final Me estoy decantando Un poco Por las ultras Por No sé Es como Cambiar un poco El chip Tal vez a lo mejor Estos ritmos Tan exigentes Tal como pasan los años Al final Te se atragantan Un poco más No te apetece Tal vez Tantas series Tanto Tanto Sufrir Y te apetece Un poco más A lo mejor Echar horas en la montaña Que es lo que nos gusta Y unos ritmos Más asequibles Más cómodos Y disfrutar De lo que se trata Disfrutar con una Ultra ¿Quién lo diría? Que uno prefiere Una Ultra De disfrutar más tiempo De la montaña Que una carrera Como la Noi Que también es una Ultra A su manera A pesar de ser 5 horas Y poco Pero son 60 kilómetros Que no lo hace cualquier Cristóbal Ladey Tercera posición Hoy aquí En la MIM De Peña Galosa Trae el HG Cuarto podio En su carrera deportiva Vamos a ver si Lo tenemos Cada año aquí Presente En la carrera De su casa En esta Peña Galosa Trae el HL De Alvocacer De muy cerquita de aquí Así que Corriendo Como se puede decir En el patio De tu casa ¿No? Sí La verdad que Siempre que puedo Me acerco A entrenar por aquí Soy de cerca De aquí Pero claro Llegar aquí Casi que me cuesta una hora Llegar aquí En coche Pero que Sí La verdad que Siempre que puedo Si los fines de semana Me puedo acercar por aquí En verano Se está súper bien Hace una temperatura ideal Para entrenar No hace excesivamente calor Que aquí en Castellón Sabemos que hace siempre Mucha calor Sobre todo en verano Y es un Tenemos aquí El entorno del Peña Galosa Es una pasada Es fabuloso Es fabuloso Para practicar Cualquier tipo De deporte al aire libre En la provincia de Castellón Es de los mejores sitios Pues Cristóbal Te dejamos que Descanses media horita Antes de esta entrega De premios Que un año más Te veremos por ahí Reconociendo ese mérito Por haber sido tercero Un año más aquí En Peña Galosa Muchas gracias Cristóbal Por estar con nosotros Y te vemos en un ratito En el tercer escalón del podio Venga, gracias Cristóbal Adey Una de las estrellas locales Una de las estrellas también Nacionales En el trail Porque ser tercero En una maratón No está al alcance De cualquiera Hoy lo ha hecho Con un tiempazo Además el bueno de Cristóbal Adey El corredor De la esportiva Que como decimos Falta media horita Para que le dejemos Con esa entrega de premios Donde se celebrarán Pues esos trofeos Esos homenajes A los mejores Y a las mejores De la jornada de hoy En Peña Galosa Trails Y están llegando Muchos corredores de obra Sonazo Bien Muy bien Ulysses Bien La prisión El deseo Estoy Junto a ti Un saludo a ti Un saludo a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video